De este conjunto de 44 tesoros universales, muestra del rico legado natural y cultural que hemos recibido de nuestros ancestros, trata la obra que ahora les presentamos. De ese México irrepetible, único, que nos llena de orgullo y es reconocido por su valor excepcional en el mundo entero. El título México irrepetible expresa el concepto y el enfoque turístico que quisimos imprimirle a la obra. Así, con esta fórmula, logramos una carta de presentación de México, una herramienta útil para contrarrestar información negativa y percepciones equivocadas acerca de nuestro país. Y con acciones concretas, sumar para seguir posicionando a México entre los países más visitados. Hacer este libro ha implicado una dificultad especial. Cada uno es un tema rico, redondo y amplio del que hay mucho que decir y mostrar. Pero aquí nos enfrentamos a un desafío de signo contrario. Se trataba de presentarlos a todos ellos de modo que cumplieran en un solo libro. A veces pensamos que la tarea del periodismo y la literatura de viajes es muy fácil. Suponemos que las fotos se dan naturalmente, como frutas en los árboles, y que los textos no son sino descripciones redactadas correctamente, o a veces ni eso. Para empezar, aquí no solo fue necesario describir a los patrimonios, sino señalar las razones por las que la UNESCO decidió incorporarlos en sus listas. Ya esto era bastante complicado. ¿Cómo explicar en cuatro o cinco renglones la sofisticación del arte maya de Usman, las complejidades del barroco poblano, el pasado profundo de la charrería o los endemismos alrededor de las islas del Mar de Cortés, por ejemplo? Además, nos pareció indispensable subrayar los elementos icónicos particulares de estos patrimonios y sugerir formas de conocerlos. Desde luego, yo no fui el único que me vean aprietos. Hablo por todo un equipo de investigadores, escritores, fotógrafos, diseñadores, correctores de estilo, editores y supervisores, que invirtió meses en preparar y seleccionar información e imágenes, corregir, pulir y acomodar todo esto en 136 páginas. Pero la clave, como lo muestra este México irrepetible, está en saber mostrar las maravillas de nuestro país en forma breve. Presentar mucho en formatos sintéticos es todo un arte. Muchas gracias. Comentarles que el año de 1972 fue decisivo para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. En este año, la Conferencia General de la UNESCO adoptó la Convención aprobada en Francia, que estableció la necesidad de proteger y conservar las riquezas culturales y naturales del mundo, al considerarlas como importancia, declarándolas patrimonio mundial. Hoy tenemos 1.092 sitios declarados patrimonio de la humanidad, de los cuales 845 son patrimonio cultural distribuidos en 167 países miembros. Tan solo en México contamos con 35 sitios inscritos en la lista de patrimonio de la humanidad, con el compromiso de proteger y conservar esta gran riqueza que nos ha sido heredada. Somos el primer país en América Latina y el cuarto en el mundo con los números de sitios inscritos en sitios patrimonio mundial. Por lo cual, es fundamental trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México, con los estados y por supuesto con cada una de estas ciudades que tienen esta gran declaratoria por parte de la UNESCO, esta declaratoria de patrimonio mundial. Hoy reconocemos esta gran iniciativa de la revista México Desconocido para recopilar la belleza e importancia de estos sitios. En este libro, México Irrepetible, 44 Tesoros Universales, nos muestra esa riqueza cultural y natural, como ya lo comentó su autor. Nos da cuenta de la gran protección que tenemos que realizar nosotros por estos sitios patrimonio mundial y de lo orgulloso que tenemos que sentirnos por tener esta gran declaratoria. Reconocemos también su trabajo periodístico a esta revista, tan importante por este libro, esta difusión de estas riquezas a través de sus lectores, cautivando a quienes día a día nos visitan los múltiples destinos turísticos con los que contamos en este país. Aprovechemos entonces este gran espacio que ofrece este Tianguis turístico de México 2019 para que se difundan estas grandes riquezas, estas joyas de patrimonio mundial que encuentra nuestro país. Estas riquezas invaluables, únicas en el mundo y que bien vale la pena visitar. Estamos seguros que tendrán la mejor de sus experiencias. Muchas gracias. Es un placer estar aquí de nuevo en el Tianguis turístico en Acapulco para mí. Hoy nos adentramos en el increíble escenario que es México, lleno de patrimonios culturales y espectaculares escenas con riqueza biológica y una belleza natural excepcional. Lo digo como alemán porque también yo sé que hay muchos alemanes que vienen a México para conocer este país. Y de verdad, México es el primer país en Latinoamérica con más sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial, siendo el séptimo lugar en el mundo. Este reconocimiento es motivo de orgullo para todos los mexicanos y a la vez obliga a todos a transmitirlo a generaciones futuras, así como procurar la protección, la conservación y la difusión de estos lugares. Por nuestra parte de Mercedes Vance, les puedo decir que tenemos la vocación y el compromiso con el turismo, además de considerarlo como un sector muy importante para el crecimiento de México. Con esto en mente, nos unimos con México desconocidos para realizar esta maravillosa publicación que muestra los lugares más reconocidos del país ante el mundo. A su vez, tenemos los mejores medios para acercarlos a estas experiencias, para poder visitar todos los destinos a bordo de la nueva Sprinter. Las vanas de Mercedes Vance le llevarán a conocer y a disfrutar de todos los maravillosos lugares del país. Y reafirmando nuestro compromiso con el medio ambiente, les puedo decir, y su preservación, somos pioneros como Mercedes Vance en incorporar la tecnología de reducción de emisiones Euro 6 en la nueva Sprinter, el último estándar de Europa, a lo que se traduce en menos emisiones y un mayor ahorro en combustible. Con el gusto de estar aquí y promover las maravillas de México, les dejamos México irrepetible para que se animen a visitar a bordo de una de las vanas de Mercedes Vance, cada rincón de nuestro México. Muchas gracias. Es un gusto, un placer estar en este evento, sobre todo en esta presentación, cada vez que surge un nuevo libro en nuestro país y qué mejor que sea vinculado al gran patrimonio que tenemos todos los mexicanos. Tiene que contribuir al acervo cultural y bibliográfico que sobre la materia tiene que seguir incrementándose día a día para beneficio de todos quienes aman y les gusta el gran patrimonio turístico de nuestro país. Por ello, felicito al autor, al maestro Luis Romo Sedano, quien ha hecho esta gran obra. En primer lugar, hablar de México desconocido. Es una plataforma nacida desde 1976, gracias a la revista editada por Harry Moller. Precisamente, Harry Moller lo tuve el honor de conocer y su hijo, ex alumno de un servidor. Así que siempre hubo una gran cercanía con México desconocido. Desde hace varias décadas se han difundido los múltiples atractivos naturales y culturales de nuestro país. Es fundamental y tenemos que sentirnos orgullosos por el gran acervo que tenemos en todos los sentidos en este gran país. Esta nueva publicación nos da a conocer, sobre todo, para presumir 44 sitios y expresiones culturales designadas como patrimonio mundial de la UNESCO. Estos atributos y cualidades que los hicieron merecedores a los nombramientos son muy importantes y son de los aspectos que hacen que se enriquezcan más nuestras estrategias de promoción para poderlo difundir a nivel nacional e internacional. Estos sitios y expresiones culturales nos dan una muestra clara del gran potencial que México tiene y dispone. Un gran atractivo, un gran patrimonio que debemos de saber dar a conocer en forma muy realista y novedosa también para poder impactar a todo el consumidor que cada vez es el consumidor, el turista moderno, cada vez más entregado, más informado y exigente. México es un mosaico de gran identidad, de diversidad, de riqueza. Nuestra tierra tiene todo nuestro continente, nuestras gran naciones como varios países, son como 32 países, desde las montañas nevadas del Popo, el Isla elevado de Toluca, hasta las selvas tropicales del sureste mexicano, las grandes culturas que nos heredaron nuestros antepasados, pero sobre todo también nuestras grandes cascadas como Basaseachica y Chihuahua, la gastronomía típica, no es lo mismo el cabrito norteño como el papazul yucateco, el tequila, la bebida mundial de moda y ahora el mezcal que ha tomado gran importancia en el ámbito internacional. Así que, pues este importante libro que hoy se pone a la disposición de todos en nuestro país es una gran aportación para demostrar con orgullo, con dignidad, lo que es el gran patrimonio histórico y cultural que tenemos los mexicanos el privilegio de tener. Cerraré diciendo lo que siempre he reiterado, que las naciones que mejor conserven su medio ambiente y preserven su identidad histórica, cultural y gastronómica, serán los países que habrán de participar de manera plena en la extraordinaria derrama económica del turismo en el futuro. Así que felicito al autor, felicito a los editores, felicito a quienes promovieron e intervinieron para esta gran publicación que viene a honrar la gran tradición del patrimonio histórico de nuestra gran nación. Muchas gracias.